hola a todos gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo vamos a hacer clips con resina epóxica vamos a trabajar esta resina gemelos que es la misma resina epóxica la mitad de uno y la mitad del otro componente vamos a vertir primero una cucharada del componente a y luego la misma cantidad del componente b y 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 mezclamos de forma homogénea durante cinco minutos para desaparecer un poco las burbujas podemos utilizar una pistola de calor ahora vamos a vertir esta mezcla sobre el molde no le vamos a aplicar ningún pigmento porque la queremos transparente ponemos una capa delgada de resina y luego con la pistola de calor vamos a ir eliminando un poco las burbujas y 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 chisimos ponerle un poco de vidrio aplastado a nuestras pinzas Llenamos el molde a tope con la resina Dejamos secar aproximadamente una hora y luego ponemos el herraje encima Dado que la mezcla está aún fresca podemos aprovechar para que de una vez nos quede bien adherido Después de las 24 horas ya podemos desmoldar nuestra pinza Y listo hemos terminado así nos han quedado nuestras piezas en resina Espero que les haya gustado mucho este vídeo y no olviden suscribirse al canal y darle un me gusta Nos vemos en la próxima